¡Suscríbete al canal! No hubiera la posición y no lo hizo. ¿Por qué? El equipo Charlie había caído. No iba a dejar escapar a ese tipo. El pasillo y el primer piso estaban despejados. Oí movimiento arriba. Me dirigí hacia allí y entonces le vi. ¿Al cuarto hombre? Sí, así es. En el posterior informe que envió asegura que se le echó encima, pero que no le disparó. ¿Por qué? Era norteamericano. No era ruso, ni alemán, ni checheno. Norteamericano. Interesante. ¿Y cómo está tan seguro? Porque me habló. ¿Y qué le dijo ese norteamericano? No lo recuerdo. Un RPG impactó en el edificio y entonces todo se desvaneció. ¿Y su siguiente misión? Hice doblete. Destruí un escondrijo de armas y un fortín de Seven Welf en Nazclan. ¿Se le ordenó reunirse con el teniente McCarver mientras se dirigía al objetivo? Sí. Habría sido coser y cantar si los mapas y los documentos para cruzar la frontera hubieran estado al día. Lo único que estaba en su sitio era la granja. Lo único que estaba en su sitio era. 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 ¡Increíble! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dos, uno, aquí tres, me recibes. ¡Pamá! Dos, uno, aquí tres, no se oye nada, avanzamos hasta Tófat, cambio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 TOFAD ya está asegurado. Continuamos esta plot house. 3-0. Hasta reunión. Cambio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En punto de reunión, situación, cambio Si me recibes, paso a fase 2 Voy a avanzar, cambio ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 2, 1, aquí 3. Un mensaje. Cambio. ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! Aquí 2-1. Tengo contacto visual. Preparaos. El enemigo avanza hacia vosotros. ¡Solicito fuego de cobertura! Negativo 3. No podemos comprometer la posición. 2-1, cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!